Primeramente, ahí hay gente que no debería estar en el predio del vertedero, primeramente que nada, y no solo personas, si hablamos de género, mujeres, hombres, niños, familias dentro del predio que no debería estar. La quema es un tema muy delicado, nosotros nos asesoramos por nuestros trabajadores, que son los que saben de este tema. Bueno, cuando se habla de que la basura se puede elaborar gas, se puede producir gas incluso para uso domiciliario, es cierto, es verdad. Esa quema debajo del basurero sigue existiendo, por más que se propague por arriba el basurero, esa quema sigue existiendo, no tiene salida, y dos por tres nace un brote de fuego que nace desde abajo de la basura, por ese gas que emana la propia basura. Y le digo, bueno, ahí lo que se necesita, ni que hablar, los técnicos, los profesionales para analizar esto, pero con maquinaria vial, como en un momento se había logrado mejorar un poco ese sitio del vertedero, y donde no existía la inseguridad que hoy está existiendo. No solo para los trabajadores, sino para la zona, todo, ahí que perjudica a todos los vecinos. También debemos decir que en el periodo anterior, que no hace muchos años esto, si hablamos de 18, 20 meses, 24 meses atrás, también se hizo una gestión de la misma forma que ahora, donde el intendente del momento también asumió la responsabilidad con maquinaria, y intentó cerrar ese predio cuando ahí mismo le robaban el alambrado a ese predio, y tuvo que participar la policía, el Ministerio del Interior. Gracias por ver el video.